¡Cuánta alegría, Señor, habrá al terminar mi lucha acá! ¡Y de los cielos vengas tú a librarme de mi cruz! ¡Oh, ven buen Jesús, mi Señor, contigo yo quiero vivir! ¡Contigo por la eternidad, mi Señor, yo viviré! Salta de gozo mi corazón Cuando medito en la mansión Que mi Señor fue a preparar En la cual yo he de morar ¡Oh, ven buen Jesús, mi Señor, contigo yo quiero vivir! ¡Contigo por la eternidad, mi Señor, yo viviré! ¡Oh, ven buen Jesús, oh, ven buen Jesús, mi Señor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!